¡Hoplas! la vida mía yo daría por estar contigo mujer y tú sola vas a decidir entre lo que digan tus amigas yo quiero estar contigo mujer la bochinchera amiga de mi lady nadie la aguanta se pese la vida en matrimonía y yo sentado en la silla como yo no en gochi y rompa fila en la escogida eres tú mi lady ay bochinchera son cojones si no saben que tengo la maña la apariencia engaña no me están temblando de queda que me pare y te dicen que a ti yo te engañe como ellas no están bien con su pareja mi relación quiere ver me critican y ellas no saben que la vida mía yo daría por estar contigo mujer y tú sola vas a decidir entre lo que digan tus amigas yo quiero estar contigo mujer me critican y ellas no saben que la vida mía yo daría por estar contigo mujer y tú sola vas a decidir entre lo que digan tus amigas yo quiero estar contigo mujer brimi se yaja se me escapó esa bella chica a mi me robó el corazón muy lejos se yaja no la encuentro y me desce como por ti esperando brimi se yaja se me escapó esa bella chica a mi me robó el corazón muy lejos se yaja no la encuentro si yo soy turón y tu eres mi lady y llama y dime donde donde te mudaste donde tu te escondes mi mente esta en coma y tu puedes curarme porque en la discoteca formo un desorden te he buscado en la semana de lunes a sonde te he buscado en españa roma también londres 24 horas pasan y no logro encontrarte deseada chica quisiera besarte por favor llama chica y ya dime donde te busco en manatí y también en ponce y donde te escondes brimi se yaja se me escapó si yo soy turón y tu eres mi lady me critica y ella no sabe que la vida mía yo daría por estar contigo mujer y tu sola vas a decidir entre lo que digan tus amigas yo quiero estar contigo mujer me critica y ella no sabe que la vida mía yo daría por estar contigo mujer y tu sola vas a decidir entre lo que digan tus amigas yo quiero estar contigo mujer try to meet somebody or not lo pretendan es Michael y Manuel Ambición donde se quieren que están what is that? well then you think Michael y Manuel hey 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 hey